Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal. Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Simón Gómez y los invito a que se suscriban, que se hagan un like y un comentario, ya que todas sus interacciones ayudan a que nuestro contenido le llegue a muchísima más gente aquí en YouTube. Por favor, recuerden que no obstante, yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá es mi opinión personal. Nuevamente tenemos otra comparación, lo que lo hace un video más de opinión aún. Ya en el pasado hemos comparado muchísimas tarjetas. La última comparación que hicimos de Bancolombia creo que fueron las mejores tarjetas de Bancolombia. La American Express vs. la Mastercard Black vs. la Visa Infinite o si no fue la American Express Platinum vs. la American Express Platinum Metallica. Todos esos videos ya los encuentran en el canal, pero el día de hoy vamos a hacer la comparación de lo peor de lo peorcito que tiene Bancolombia. Dos tarjetas que considero personalmente, algunos dirán que son buenas, personalmente las considero como bien regulimbis, puede que no sean las peores tarjetas de Colombia, pero una de estas tarjetas sí quedó en el top para las peores tarjetas de crédito en Colombia. Video que hicimos recientemente, entonces ese video se los dejo linkeado por acá por si desean ir a verlo. Es la lista de las cuales ustedes creen que son las peores tarjetas de crédito en Colombia. Les anuncio, una de estas tarjetas ya está ahí. Las dos tarjetas que vamos a estar comparando el día de hoy entonces son la American Express Libre y la Mastercard Ideal. Vamos a ver qué las hace tan malas. Si ustedes tienen alguna de estas dos tarjetas, cualquiera que sea, por favor replantéense o miren la posibilidad de adquirir otra tarjeta con Bancolombia porque pues no son lo mejor. Nuevamente, no son las peores tarjetas de crédito que existen en el universo, pero no son muy buenas. No siendo más, vamos a nuestra plantilla de comparación. A mano izquierda tenemos la American Express Libre y a mano derecha tenemos la Mastercard Ideal. Yo no sé cuál vaya a ser la peor de estas dos, si vayan a quedar empatadas o qué, pero pues bueno, para eso está esto, vamos a ver. Nuevamente, sé muchas veces que cuando hago este tipo de videos comparativos comparativos, que no les gusta que incluya la categoría de diseño porque entonces ya tira todo para un lado. Esto lo incluyo simplemente porque el diseño para nosotros es importante en este canal, pero pues nuevamente esto es un video de opinión. Lo que ustedes pueden hacer es un pantallazo y ustedes mismos califican de la manera que gusten o me pueden decir como oiga, la próxima incluya otra categoría o lo que sea, pero pues déjenme todo en los comentarios, todo bien que yo no me voy a poner bravo. Son casi que la misma tarjeta, o sea, vean que casi que todo es absolutamente igual. Cambia un poquito los colores que tienen acá, digamos que esto es amarillo y aquí naranja. No me estoy fijando mucho en eso. La tarjeta es básicamente la misma vaina. Simplemente le voy a dar el punto a la Mastercard Ideal aquí en diseño porque todas las tarjetas American Express de Banco Colombia mantienen el diseño tradicional de la franquicia American Express, excepto esta. Esta simplemente se conformaron con ponerle un loguito ahí casual, X, el logo de American Express así como y ya. Entonces pues Mastercard, si las tarjetas Mastercard no tienen como un diseño tradicional, simplemente ese logo y ya. Entonces el diseño aquí va para Mastercard, no nos compliquemos mucho. El tema de cuota de manejo, para quienes no lo sepan, la American Express Libre es cero de cuota de manejo. De ahí el nombre libre, es porque es libre de cuota de manejo, entonces le vamos a dar el punto por no tener cuota de manejo. Mientras que el de la Mastercard Ideal es de 15,990 pesos. No es la cuota de manejo más alta que existe en el mundo, pero pues entre no tener que pagar y pagar, pues démosle punto a la que uno no paga. Ahora, en tema de intereses, vamos a empatarlas dándole un punto a cada una. No es que se merezcan un punto, simplemente es porque comparten ese aspecto ahí. Y es que ambas tarjetas generan intereses a partir del día 1, así las compras se difieran a una cuota. Leámoslo como dice en la página de Bancolombia. Dice, para ambas tarjetas se liquidan intereses corrientes desde el mismo día de la compra, incluidas compras diferidas a un mes. Es decir, genera intereses diarios. No importa si se hacen compras a una o más cuotas, siempre van a haber intereses por esto. Seguimos con el tema del programa de lealtad. Aquí no sé si empatarlas con un punto a cada una o simplemente dejarlas sin puntos. Démoslas sin puntos, porque pues ninguna tiene acumulación de puntos. Casi todas las tarjetas de Bancolombia, salvo estas dos, tienen acumulación de puntos Colombia. Nuevamente, pues como digo, salvo estas dos, gana cero puntos. No aplica la acumulación de puntos Colombia. Cero, cerito, cero. Para la TRM, por TRM me refiero a cómo nos cobran una comisión internacional. Para esas compras internacionales que nos van a facturar en dólares, ¿qué tengo que pagar extra? Entonces, para compras o avances en Estados Unidos con la American Express Libre, no tengo que pagar nada. Cero por ciento se paga extra. Mientras que con la Mastercard y Dal, se paga un 0.45 por ciento adicional sobre la TRM. Entonces, en este caso, ese primer punto se lo vamos a dar a la American Express Libre. Para compras o avances en el resto del mundo, fuera de los Estados Unidos, para la American Express Libre, tenemos una tasa del 2 por ciento. Y para la Mastercard Ideal, sigue siendo el 0.45. Es decir, en Estados Unidos y en el resto del mundo es igual. Para la American Express Libre, 2 por ciento, ya más elevado. Entonces, en este caso, va punto para la Mastercard Ideal. El cupo para la American Express Libre, lo dan hasta 10 millones de cupo. Permiten para esta tarjeta, mientras que para la Mastercard Ideal, solo la dan hasta 1.750.000. Solo otorgan un cupo muy, muy bajito para esta tarjeta. Vamos a darle el punto a la American Express Libre. En cuanto a beneficios, el único beneficio que le encuentro así como adicional a la American Express Libre, es que cuenta con casillero virtual gratis. Pues digamos que muchas tarjetas de crédito ofrecen esto hoy en día, pero eso es algo que no le veo a la Mastercard Ideal. Entonces, vamos a ponerle un punto por aquí a la American Express Libre, pero más allá de eso, y pues lo de la cuota de manejo, pero ese punto fue acá, entonces no se lo vamos a otorgar aquí nuevamente. No le veo como puntos extra a la American Express Libre. Mientras que la Mastercard Ideal tiene asistencias al hogar hasta por 300 dólares en reparaciones. Esto incluye plomería, vidriería, electricidad. Nuevamente eso hasta por 300 dólares. Y otro beneficio que tiene es el seguro de protección de compras, que la American Express Libre no tiene ni protección de precios, ni protección de compras, ni garantía extendida. En este caso, la Mastercard Ideal no tiene ni protección de precios, ni garantía extendida, pero sí protección de compras hasta por 200 dólares anuales. Esto es para daños accidentales o robo, entonces otro punto extra. Y aquí pues simplemente quedamos con el tema de los avances y ambas tarjetas es lo mismo. Ambas tarjetas permiten el 100% del cupo para hacer avances. Ahora contemos cuál es el total. Tenemos para la American Express Libre 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la Mastercard Ideal. No sabía honestamente que iban a quedar empatadas. Yo pensaba que de pronto iba a ganar la American Express Libre por lo del tema de cuota de manejo, pero pues ahora quienes piensen que vale la pena pagar la cuota de manejo por obtener el seguro de protección de compras y por las asistencias al hogar, puede que haya quienes les interese tener eso y piensen que pagar esos 15 mil, casi 16 mil pesos mensuales de cuota de manejo valga la pena. O hay quienes simplemente prefieran tener una tarjeta de crédito para el día a día si no tenga mayor beneficio alguno como la American Express Libre. En su caso, ¿cuál prefieren? Aquí vemos que quedaron empatadas que según mi opinión, ante mis ojos no hay una que sea peor que la otra. Si yo tuviese que quedarme con una, o sea, yo no solicitaría ninguna de las dos, pero si me obligaran a si me ponen una pistola en la cabeza, una de las dos tiene que ser su tarjeta de crédito, yo me iría por la American Express Libre. Yo prefiero el no pago de cuota de manejo, pero ese soy yo. Déjenme saber ustedes qué opinan. Alguno tiene la MasterCard Ideal, alguno tiene la American Express Libre. Déjenme saber toda esa información en los comentarios y nos vemos a la próxima con un video de nuevo. Chao, amigos.